¡Inicio! ¡Lagoi no te da! ¡Inicio! ¡Lagoi no te da! ¡Inicio no se apaña! ¡Increo! ¡Lagoi no te da! Un día de protesta, un día en el que Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores hemos puesto a disposición de los ciudadanos, de las ciudadanas de este país, el salir a la calle. Somos meramente convocantes para mostrar democráticamente la opinión de la ciudadanía de este país, en concreto hoy de Albacete, sobre las políticas de ajuste anunciadas la pasada semana por el Gobierno de España. Y en ese sentido, pues decir que nosotros esperamos, estamos convencidos además, de que la afluencia de ciudadanos y ciudadanas, la afluencia de organizaciones de todo tipo, hacen que hoy se den en las calles de 80 ciudades españolas una situación de pacto social, que los que nos gobiernan, pues no han hecho ni intención de buscar donde tenían que buscar la que era en el Congreso de los Diputados. Reclamamos pacífica, democráticamente, que las políticas del Gobierno, que golpean a todas las capas de la sociedad, que golpean a todos los sectores de nuestro tejido económico, tengan una marcha atrás, creemos que hay otra salida para la crisis y hoy no hay aquí diferencias, hay sindicatos de clase, hay sindicatos profesionales, organizaciones de vecinos, consumidores, hay trabajadores en activo, trabajadores en paro, jubilados, autónomos, profesionales de todos los sectores de la sociedad y todos coincidimos en lo mismo. Tenemos una preocupación común y es que las políticas que ha anunciado el Gobierno de España solo van a provocar más sufrimiento a las familias de este país, más desempleo y por lo tanto tienen que ser corregidas y sometidas a una consulta popular porque este Gobierno no es lo que nos puso delante cuando votamos un cambio político en España. Lo que nos sorprende a los sindicatos es que después de dos años de políticas de ajuste, de políticas de recorte que han provocado menos confianza en los mercados, prima de riesgo más cara, más paro, más sufrimiento en las familias, más gente en paro sin cobrar prestaciones, más empresas cerradas, más sufrimiento social, pues nuestros gobernantes sigan insistiendo en el mismo error, sobre todo cuando hubo un Gobierno anterior que fue criticado por el partido que sustenta este, que fue desalojado del Gobierno democráticamente el pasado mes de noviembre en las urnas y ha sido cambiar de Gobierno, pero no de políticas. La indignación es importante y la manifestación no puede ser sino la expresión popular de la democracia en su estado puro. Yo hoy estoy contento y a la vez estoy tremendamente triste que un día como hoy con el calor que hace en pleno julio haya tanta gente en la calle indignada es un síntoma clarísimo de que el Gobierno que nos desgobierna lo está haciendo muy mal. El Partido Popular creo que hace tiempo decidió dar la espalda a los ciudadanos y los ciudadanos están respondiendo como merece el Partido Popular. Ojalá y la manifestación de ahí sirva para abrir las orejas de quien no quiere escuchar a un pueblo que está empezando a pasarlo realmente mal. Hay miles, millones de ciudadanos que tienen un serio problema de supervivencia y este Gobierno ha decidido claramente aprovechar una crisis inventada por los grandes grupos financieros para cambiar un modelo social, para convertir una clase social muy numerosa en una clase social olvidada, perdida y pasándolo muy mal. Y por eso hoy nosotros queremos estar en la calle y estamos muy felices de que la sociedad reaccione con normalidad y con democracia, dando y haciendo un ejercicio democrático sin precedentes. Hoy será una de las manifestaciones que sin duda se recordarán en Albacete porque hoy estamos prácticamente todo. La sociedad articulada no ha necesitado ser convocada por ningún medio de comunicación ni por personas como quien nos habla. Hoy se está concitando de manera absolutamente espontánea para decir basta ya, para decir esto tiene que cambiar definitivamente. Ojalá y nuestra señora Presidenta y el señor Presidente de la Nación escuchen este mensaje nítido y claro porque creo que todavía estamos a tiempo de empezar a cambiar alguna cosa. Si esto no es así, al menos desde Comisiones Obreras llamaremos pacíficamente a la revolución social, llamaremos al cambio y desde luego no descartaremos ningún tipo de movilización general hasta que este gobierno cambie decididamente de rumbo y por supuesto en dirección contraria como lo está haciendo ahora. El gobierno ha cruzado todas las líneas rojas que podíamos imaginar. El gobierno se ha atrevido a cargarse y es algo que veremos en el tiempo y muy a corto plazo a cargarse la sanidad pública. Hay muchos pueblos que ya no tienen urgencias. Hay muchas personas mayores que están empezando a tener serios y graves problemas de salud porque no hay quien los atienda. Ha cruzado la línea roja de la educación. Va a haber muchos niños hacinados. Como el otro día hacía un amigo mío, la propia legislación sanitaria exige menos concentración en las granjas de cerdos que en las aulas de los niños. Y eso es algo muy, muy peligroso. La universidad va a ser un lujo solo para unos pocos. Se cruza la línea de la ley de dependencia y de la atención a las personas mayores. Se cruza la línea de quienes no tienen trabajo. Alguien se atreve a decir que se jodan a quien no puede sobrevivir, a quien no puede llevar un salario a su casa. Por lo tanto, creo que el punto definitivo empezó el miércoles y terminará el día que hagamos una gran movilización en este país que acabe decididamente con un gobierno que si no cambia tendrá que marcharse.